Hey buenas a todos aquí WilliRez comentando Hoy me he propuesto que una vez acabe este vídeo Ya sepa 100% cual va a ser mi casa de Karmaland Os la voy a enseñar tal cual con alguna modificación Cual es mi proyecto Así que si os parece bien vamos a ver y vamos a inspirarnos en algunos proyectos increíbles Que hay de Minecraft vamos a decir Vamos a poner, digamos que yo sé, este vídeo que avanza un poquito así Estas son las top 12 creaciones de proyectos más grandes Que se han hecho jamás en Minecraft Tenemos al principio pues bueno una creación de una ciudad Que esto te explota la cabeza, es decir yo no podría hacer ni un edificio de los que veis aquí O realmente si yo hiciese por ejemplo Yo que sé un rascacielos pues sería un poco raro ¿no? Al final tener 5 plantas o 8 plantas Bueno 5 ya las he tenido alguna vez pero 8 plantas o demasiadas digamos que pisos distintos Es una locura o hacer un edificio así como que queda un poco feo ¿no? Como muy industrial Igual si lo hicisteis con algún tipo así como con decoración y demás sería muy guay De hecho ojo que no me haga este Ojo que no me haga este edificio Pero uff este eh Con los bomberos y demás es nada muy guay la verdad Vamos a pasar al número 10 Esto sería Que es una creación de Hypixel Esto en parte de texturas no me gusta Otra creación de estas que vamos a ver También puede ser un barco Puede ser que me haga mi casa en un barco Tengo zona de lagos y demás cerca de lo que va a ser mi casa De hecho un barco puede estar muy espectacular eh No precisamente este porque me puede explotar un ojo Intentando hacerlo pero literalmente Puede estar muy guay la verdad eh Esto es de 2005 Bueno al final es un barco ¿no? Podemos ponernos a buscar barcos y habrá cualquier locura que es una locura Una nave espacial de Esta es de Star Trek ¿verdad? Uff Una nave espacial Puede estar muy guay Tenete cuenta además que hay ascensores O sea que podría tener una nave espacial En lo alto Literalmente subiendo con un clic O sea te transporta automático a lo más alto Igual que en la temporada que había anterior de mods No es mala idea una nave espacial O un avión incluso Un dirigible Mmmmm Puedo estar muy guay una nave espacial eh Puedo estar muy guay una nave espacial la verdad Esto fue la creación ¿esto qué es? Construcciones aquí en diferentes zonas Esto que es Esto es Hogwarts ¿no? Aquí te explota la cabeza Esto si que no puedo hacer yo ni un torreón O sea esto es Esto es demasiada construcción En Carverland quedaría bien la verdad Incluso esta estructura quedaría muy bien Con los shaders y tal y como se ve Queda muy muy bien de hecho Pero no, no puedo ponerme yo a hacer aquí Hogwarts O sea esto me explota la cabeza Eh tanto barco Madera Uh esto prende muy rápido la verdad Pero No me disgusta barco Eh esto es la sala de O sea el señor de los anillos No me sale ahora Pero bueno el Esto lo ha construido Creo que a Lesb lo construyó en la temporada Hace dos temporadas ¿puede ser? O la temporada anterior no lo se Bueno el No me sale ahora la ciudad esta de De Gondor creo que es Pero bueno O roja no se Pero bueno como estáis viendo aquí Eh bueno esto que es Ah una ciudad Esa fue Hace como muchos años ¿no? Un teléfono móvil Este Esto fue una colaboración que hicieron hace como Diez años o algo Una locura Y fue el primer móvil que realmente funcionaba Podíais llamar a alguien por teléfono Esto es una demencia la verdad Pero claro esto no voy a hacer un teléfono móvil Esto ya me explota la cabeza No sé lo que es ni lo quiero saber Ojo eh Vivir dentro de un Pokémon No es mala idea ¿Cuál elegiríais para vivir dentro de un Pokémon? Vivir dentro de un Dentro de un Charizard eh Un Pikachu igual parece más sencillo de construir Porque Mirad esto Un Charizard me puede explotar algo Bueno incluso un Blastoise Es un poco así rollo tortuga No estaría mal eh Pero bueno Tengo otro top de creaciones Que tampoco he visto Vaya espero que esté bien Una mansión No una mansión Yo no puedo Odio los jardines No sé por qué No me gusta nada decorar los jardines Esta puerta queda muy bien eh Ojalá Vegetta sea No Vegetta esta puerta no se la puede hacer Porque me sabría mal romperla O sea Si Vegetta se hace esta puerta que hemos visto aquí Solo podría romperla dos o tres veces al día La verdad no Me sabría mal romperla seis o siete veces La verdad No podría Eh Un Snow Ah bueno esto es la mansión de Snows Nada Mucha mansión Yo al final quiero una zona como muy abierta Una zona muy diáfana Pero bueno Poco a poco nos vamos acercando A lo que yo creo que os voy a enseñar eh Tengo ideas Esto que es Un pueblo Un pueblo Ojo Hacerme yo un pueblo Y que cada pueblo sea Como una habitación Esta no es mala idea eh Hacerme como Diferentes casetas O casas Y que cada casa sea Eh Una zona de Yo sé Zona de cofres Salgo de esa casa Y sea otra zona Eso no es mala idea tampoco En vez de hacer como Habitaciones hacia arriba o hacia abajo A ver esto de aquí al fondo No puedo ponerme a hacer construir esto Porque me da algo Fuh Esto es mucha Yo es que las construcciones Tan titánicas Yo tengo que hacer algo fantástico O sea Fantástico No en el sentido La palabra de Que sea espectacular Que también Sino En el sentido de que No hay una referencia real Porque si no Me agobio Y hay que hacerlo como Sin tutorial Y no me gusta seguir tutoriales Ojo esta eh Esto es de barro Pero que ¿Quién se hace esta casa en creativo Y coge barro tío? ¿Quién elige barro? Que vergüenza De verdad A ver Es la más barata Y podría empezar a construirla Ya desde Desde ya Prácticamente No quiero ver una De barro Aquí tenemos esta Vale Me va a hacer el loco Pero No sabía Vale Aquí Dato curioso No sabía que iba a salir No he visto el vídeo No sabía que en este vídeo Iba a salir Esta construcción Yo tenía preparada Esta construcción Perdón Esta construcción Para enseñarosla Pero no sabía que iba a salir En este vídeo Tío No sabía que iba a salir En este vídeo Bueno Si veis Que literalmente No sabía que No había visto el vídeo Vaya evidentemente Vale Os voy a explicar Por qué me gusta mucho Esta base Vale Lo primero Puedo hacer En vez de este Puedo poner aquí A quien yo quiera Puedo poner a Trotuman Puedo ponerme a mí Aquí Y aquí en el hombro Puedo poner colocado A Trotuman Por ejemplo Puedo hacer literalmente Lo que quiera Puedo hacerlo de pie Puedo hacerlo de rodillas No es muy difícil de hacer Solamente voy a necesitar Lana De colores y tinte O sea que creo que es algo Con una granja de ovejas Se puede conseguir relativamente fácil Me gusta además Porque voy a tener que construir Una granja de ovejas Incluso con terracota También podría hacerlo Voy a tener que Digamos que dedicarme A conseguir todo esto Pero además Creo que va a ser muy guay ¿Por qué? Porque lo puedo reforzar Yo puedo construir aquí Yo aquí puedo venir Y puedo reforzar todo esto Suponiendo que sea de lana Yo esto lo puedo A ver si sale aquí al final Yo lo puedo reforzar Otra cosa importante Al principio puedo vivir Yo que sé En los pies Por ejemplo ¿Vale? Pero es que luego Poco a poco ¿Vale? Yo voy a poder Luego vivir Yo que sé En la parte de aquí Tener mi casa Mis cofres Etcétera Y una vez que terminemos Digamos que mi estructura Pues ya luego Podré vivir arriba O sea lo que me gusta Es como que este proceso Va a tener varios momentos Es decir Va a tener un momento De empezar a construir Como lo queremos Que grande queremos Las patas Las piernas Esto de grosor Como va a ser en proporción Porque si hago mi invento Las piernas De 4 de grosor Significa que Para que quede proporcionado Tengo que hacerlo De 30 de altura ¿Vale? ¿Tengo suficientes materiales? ¿O los voy a tener En toda la serie de Karman? ¿Sí? ¿No? Pues igual mejor Lo hago de 3 de ancho Las piernas Entonces todo esto Va a haber que pensarlo Y me va a gustar Porque una vez que terminemos Esto Va a empezar con la construcción De arriba Que colocar bastantes bloques No va a ser difícil Pero va a ser tedioso Y después Empezará la construcción Arriba Es decir Aquí va a estar La construcción Que yo voy a tener que hacer Es decir Podemos hacer esto Y luego arriba Pensar una casa O sea Como que hay ¿Veis como que hay varios tipos Y momentos En los que En la serie Va a tener sentido? De hecho Me gustaría coger ideas ¿Vale? De futuros Por ejemplo Aquí han puesto una roca Esto también está bastante bien Entras de metal No he visto el vídeo Por dentro La verdad Y una cosa muy importante Y sinceramente Por lo que más me gusta Todo esto Bueno al final Es una casa rellena ¿No? Me lo puedo imaginar Me gusta mucho esto ¿Sabéis por qué? Porque Atlas es uno de mis personajes Miteológicos Que más me gustan Atlas ¿No? Que para que no sepa Es un titán Que llevaba el mundo A su espalda ¿No? Es como un cargo Muy importante Y mucha presión ¿No? Y me siento como muy identificado De De tener tanta Tanta presión Muchas veces Y Y me gusta Me siento identificado Con Con Atlas La verdad No porque sea un titán Sino por llevar Todo a mis espaldas Entonces Bueno me gusta bastante Y sobre todo pues Como habéis visto aquí Hay diferentes estilos Está este Está este Que es el que yo había Había buscado Y había visto un original Que también me gustaba mucho Pero también me va a hacer falta Sobre todo ver ideas Ideas que puedan venir bien Para tener pues Arriba por ejemplo Una casa que tenga sentido Por ejemplo Esta es de agua Esta no la queremos ¿No? Pero Yo que sé Una montaña Piston House A ver esto que es Mountain Piston House Bueno esta casa En plan puedo construir Es decir Puedo hacer una construcción Moderna arriba Puedo hacer Una casa de Mega Redstone Que no sé como sería Pero también puedo hacer Esta casa Aquí O sea todo esto Tenemos como varias ideas Es decir va a ser Vamos a hacer primero El armazón Y después vamos a hacer La construcción como tal Estoy contento la verdad ¿Eh? Y me gusta que Ya hay dos Opciones de las que yo fijarme Pero Casi 100% Esa va a ser mi construcción Lo que no es todavía Es si voy a construirlo Pues yo que sé De diamante Lo voy a construir De terracota De lana Habrá que verlo La verdad Los colores Tampoco sé si voy a construir Aquí a Tortumar Y yo aquí en los hombros O yo aquí Y Tortumar En un hombro sentado O puedo construirme aquí Y aquí yo que sé Poner a Fargan Oscuro Y a Willy Oscuro No lo sé No sé como lo voy a hacer No tengo ni idea Cualquier idea Es super bienvenida Para que la haces aquí abajo En los comentarios Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Casa revelada Y nos vemos En la próxima A todos Y adiós ¡Gracias!